La falta de almuerzos especiales está ocasionando que los alumnos de la San Marcos se declaren en insurgencia. Muy posiblemente, la rectora de dicha universidad comience también a estirarse su cara para verse igual de riquísima que mi waifu Dina Boluarte. Alumnos de filosofía llamaron a sus egresados de la Plaza San Martín a unirse a sus movimientos. Y con esa introducción vamos a hablar nuevamente sobre la insurgencia en la Universidad San Marcos. Que la verdad, como he dicho en varias ocasiones o en los contados videos que hemos hablado de esta llamativa universidad. Un año o un mes o un día en la cual un estudiante de la San Marcos no se esté declarando en insurgencia, sin duda alguna ese no es un estudiante de la San Marcos. Significa que no son buenos tiempos para dicha universidad. Es como una tradición que al menos hayan 5 o 6 paros acompañado de almuerzos especiales en la Universidad San Marcos. Pero bueno, aquí llegó nuevamente tu confiable y 100% serio, Tío Friki. Pensando seriamente en postularse a la San Marcos para también poderme meterme. Un Free Fire, un PVP. Dicen por ahí, o al menos conocidos míos que están estudiando en dicha universidad. Dicen que dentro de los útiles te piden un par de bolsitas llenas de piedra. Tío Friki, ya empezaste con tu chantería, Tío Friki. Deja de estar hablándose. Seguro que la rectora de esta universidad te compró, Tío Friki. Ya me di cuenta. No, no te das cuenta, Tío Friki. Que se están gastando todo el presupuesto de la universidad para estirarse la cara. Esa rectora, simplemente esa amiga, es comadre de Dina Boluart. Te están cometiendo locuras, Tío Friki. Deberían de estar ofreciendo más desayunos y almuerzos especiales para estos retoños que son el futuro del país. ¿Cómo puede ser posible de que simplemente no le den la atención y la educación que se merece estos alumnos que van a ser el futuro de este país? Y van a estar pregonando la filosofía en la prestigiosa Plaza Martín, Tío Friki. Ellos simplemente quieren buscar su futuro mejor, pero no, es de la culpa del capitalismo, Tío Friki. Tranquilo, pequeño retoño de 55 añitos. Vamos a iniciar este video con una frase que lo dije en el anterior video que hablamos sobre la San Marcos. Ya sea el colegio o la universidad, suelen ser una versión minimizada, una versión pequeña de la sociedad en la cual se encuentran. No hay que extrañarse que la rectora tenga una foto al lado de mi waifu Dina Boluarte, la mejor presidenta de esta nación. Con eso técnicamente te puedo resumir toda la situación. Pero bueno, vamos con el contexto. Resulta de que ya hace varias semanas la San Marcos se declaró en insurgencia. Esto debido a que se estaban llevando las tan ansiadas elecciones de decanos y otras tantas autoridades. La situación es que si tú escuchas elecciones y Latinoamérica o el bonito Perú y York, sabes muy bien que va a haber una mano oscura metida por ahí. Una mano peluda, ocasionando algún tipo de locura. Exacto, descubrieron de que había una especie de corrupción que estaban manejando la situación para que ganen los sobrinos o los favoritos de la rectora. Ocasionando de que sí, se declaraba en insurgencia. Las piedras comenzaron a llover como si fueran gampis. Y todo se salió de control. Comenzaron a tomar las aulas y muchos infiltrados también bajaron su locura. Se metieron un rico PVP. Algo que también era muy llamativo era ver pequeños retoños de tan solo 58 añitos que ya no tenían pelo. O que muy posiblemente recién les estaban saliendo. Ya que estos eran muy pequeños. Los cuales se manifestaban también. Y estaban posiblemente exigiendo que les dieran más almuerzos especiales. Con piedras en mano y palos comenzaron a meterse un PVP contra lo que sea que se les atravesaba. Entre ellos otros alumnos de la San Marcos. Muchos afirmaron de que eran infiltrados. Pagados por la rectora para desacreditar el movimiento. El paro. Bueno, lo mismo sucedió el día de ayer. Nuevamente se declararon en insurgencia. Exigiendo la renuncia de la rectora. Afirmando de que sí, la rectora sería una Dina Boluarte 2.0. Que simplemente se estaría gastando los fondos para comprarse lujosos relojes Rolex. Y nuevamente pasó lo que tenía que pasar. Nuevamente, insanos se mezclaron entre la multitud. Y comenzaron a usar hacks. Ya que el promedio de un alumno de la San Marcos es dos piedras. En un solo tiro, estos hackers podían lanzar entre 20 y 30 piedras por tiro. Ocasionando nuevamente el PVP en la San Marcos. Y todo se salió de control. Por supuesto llegaron las autoridades. Quisieron tranquilizar la cosa. Pero hay algo muy llamativo. Siempre cuando algo se sale de control, los tombos siempre gustan de observar desde una zona segura. Como los insurgentes terminan mechándose entre ellos mismos. Ya que siempre que vas a ir a un paro, una marcha o una protesta. Vas a encontrar tres tipos de personas. Las personas que apoyan el movimiento o el paro o la manifestación. Las personas que no saben que hacían ahí. Simplemente están corriendo por sus vidas. Y las personas que aparecen de la nada. Y como todos unos pros, comienzan a bajarse todo lo que encuentran a su alrededor. Cierto, también me olvidaba de un caso llamativo. También están las otras personas que aprovechan el disturbio. Aprovechan el caos. El anarquismo para poder promover sus pensamientos radicales. Ya, pero tío friki. Al final va a renunciar a rectora, tío friki. Yo no sé qué está pasando con esa universidad. Yo creo que deberían privatizarla, tío friki. Deberían privatizarla. Porque no se dan cuenta bien lo que pasa cuando le dan estudios a las personas que viven a 500 metros o el nivel del mar. No saben apreciar, tío friki. ¿Acaso ellos van a estudiar o van a ir a declararse en insurgencia? Se apuntan y comenzan a hacer todo el caos. Tío friki, esta no es la manera de sucesionar las cosas. Yo opino que aquí debería estar mi waifu dina volvarte poniendo manos duras, tío friki. Es por eso. Y yo creo que todos estos deberían irse al cuartel, tío friki. Ahí que se agarren y se van a meter sus piedras por el anuel, tío friki. ¿Cómo es eso posible? Las personas quieren seguir haciendo sus cosas tranquilos y ya han bloqueado la pista, tío friki. Eso les pasa porque seguro muchos de ellos son lapicitos, tío friki. Ya me di cuenta, son lapicitos. Tranquilo, pequeño retoño de 55 añitos. Si un país ya se encuentra en un estado crítico, en un estado en donde todos quieren meterse un PVP, en donde parece que la democracia expande cada día. Y mi waifu dina volvarte te enamora con su vista y sus dulces palabras, afirmándote de que no quiere tus lágrimas, que puedes esperar de una universidad pública. Aún así, espero que estos retoños de la San Marcos encuentren la justicia que se merecen y les ofrezcan más desayunos y almuerzos especiales, ya que se acercan las navidades. Y en la navidad creo que también hacen colas de cinco días por un almuerzo donde viene un pedazo de panetón. ¿Quieren comer su pedazo? Solo puedo terminar este video diciendo de que sí, si eres un estudiante de la San Marcos, ten mucho cuidado por donde pasas. Muy posiblemente si te quieres meter un PVP. Recuerda de que no existe el lobby, no existen los botiquines. ¡Gracias! ¡Gracias!